Atalika Bajar arremete en contra de Renier Izquierdo y dice lo siguiente, beso al iso. En algún momento Renier, dos piernas izquierdas, me dijo que quería verme en una eliminación, por lo menos te doy una oportunidad y yo sí te quiero ver en una zona de peligro, que es poco, pero está bien, yo sí voto para que se vaya a zona de peligro. Oiga, prendió el... No sé que contemple usted o qué opinión sostenga, pero en mi opinión yo creo que Renier Izquierdo es mucho mejor bailarín que la señorita Bajar, la señora. No sé, pero en mi percepción la misma carece en habilidades de coordinación porque siempre anda perdida y cuando no es que anda perdida, es que anda un tanto desubicada, que sería lo mismo pero con otro peso de razón. Entonces, considero yo que antes de yo juzgar a una persona o descalificar lo que realiza, yo debería de verme en el espejo y ser autocrítico. Primeramente o en primera instancia, como usted prefiere y se sienta más cómodo al escuchar, yo debería de analizar las cosas que yo hago, analizar cómo yo me desenvuelvo conforme a la comparativa que voy a realizar con otros. A ver si tengo un poquito de calidad moral para poder preferir, verdad, comentarios un poquito destructivos. Esos comentarios no fueron poquitos, pero vamos a maquillarlos, vamos a encubrir y poner careta. Entonces, considero yo, vuelvo y lo repito, que para mí Nathalie Kavajar carece mucho en basta y en sobra para poder descalificar el trabajo que viene realizando. Renier Izquierdo en soy el peor. Sé que dije soy el peor, no me lo corría, fue a propósito. Ay, señora, por favor, siéntase. Ay, déjeme ser. Entonces, recapitulando, considero yo que como que no. Y a veces siento yo como que quien le asesora a los vestuarios la odia. La odia, de verdad. O sea, esto ya no viene con mala voluntad porque hay que decirlo. Y no es por un contexto de que la vista es muy vulgar, jamás, jamás yo condenaría a ellos porque creo plenamente... Ay, que es un horario familiar también. Yo loqueando dije que no, no vamos a condenarlo, pero tengo entendido yo que soy el mejor, es un programa familiar. Entonces, como que a veces la forma en que la vista no es muy adecuada por un espacio que es para todo el público. O no sé, ustedes me orientarán. Porque yo creo que ese programa se da por las tardes, ¿verdad? Ya casi entrando la noche. Entonces, ay, no sé, marica, por poco aumento del pie. Qué bueno que entra en conciencia rápidamente. Qué bueno que recapitule a tiempo.